Rocky y Ginger regresaron, ahora viven en completa armonía con todas las demás gallinas y también con su hija Molly Pero la seguridad y paz de todos va a estar en peligro cuando Molly escapa de casa para explorar una granja cercana Esto es Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets Rocky nos está contando que es lo que pasó en la primera película Las gallinas estaban en una granja como prisioneras y la señora Tweedy solo quería convertirlas en pasteles Pero gracias a una gallina reverde y valiente, todas lograron escapar, conseguir la libertad y deshacerse de la mujer para siempre Al final Rocky menciona que esa gallina valiente es Ginger y descubrimos que los dos ahora son padres Y que Rocky le estaba contando la historia a su futura hija, que por ahora es un huevo Ginger comenta que gracias a Dios esos días terminaron, ahora están viviendo su final feliz Ginger le comenta a Rocky que deberían de dejar todo el pasado de lado y olvidarlo Rocky no está de acuerdo, ya que para él esos son sus días de gloria y demuestra de lo que están hechos Pero Ginger le explica que solo demuestra lo que ellos eran antes Así que Rocky entiende y arranca el póster de circo de la pared Él comenta que desde ahora su única misión es mantener a salvo al bebé En eso, el huevo comienza a romperse y salen dos patas El huevo escapa, Rocky trata de agarrarlo, pero se le resbala de las manos y sale volando El huevo rebota por todos lados chocando con las demás gallinas, hasta que cae encima de un montón de paja Los padres se acercan a verlo y el huevo se rompe por completo Ginger levanta a su hija, le da la bienvenida al mundo y la nombra Molly En una secuencia, vemos como poco a poco Molly crece y se acaba convirtiendo en una joven valiente y rebelde como su madre Y Rocky ni Ginger pueden controlarla, ya que Molly es super curiosa Corre por todos lados, escapa de su cuna y hasta trata de irse de la isla en el pequeño bote de Nicky Fetcher Un día, Molly escala el árbol más alto de la isla y ve un hermoso paisaje que solo le demuestra que hay todo un mundo por explorar allá afuera Ella baja y le pregunta a su mamá si pueden salir a ver que hay más del otro lado Ginger se acuerda de todo lo malo que vivió en la granja y le comenta que no hay nada allá afuera que valga la pena Molly no está satisfecha con la respuesta, pero Rocky se acerca y le distrae con un nuevo invento Rocky pone maíz en un frasco y lo calienta con la ayuda del suelo y una lupa El maíz se convierte en palomitas, Molly está fascinada y Ginger le dice que la vida no puede ponerse mejor que eso Justo en ese momento, Ginger escucha que al frente de la isla, los humanos están talando árboles y construyendo algo Después, Ginger, Mac y Bunty usan unos binoculares para intentar descubrir que están haciendo los humanos Las tres notan coches de una nueva granja que tiene como imagen a una gallina feliz dentro de un balde Ginger se pone seria y les dice a las demás que tienen que juntar a todas las gallinas para una reunión Bunty comenta que ya vio esa mirada en Ginger y que no es ninguna buena señal Por la noche, Molly le pregunta a Ginger por qué todas las gallinas se están reuniendo Su mamá le miente y le explica que tienen que hablar sobre las enormes avispas que se están esparciendo También le dice que necesita que alguien se quede a vigilar a Rocky Molly le cree y le responde que aprovechará el momento para que Rocky le cuente una historia Cuando Ginger sale, Molly no espera ni dos segundos y le pide a su papá que le cuente la historia detrás de su póster del circo Rocky trata de evadir el tema, pero al final se rinde y le cuenta la historia a Molly En la reunión, Ginger les cuenta todo lo de la nueva granja Les comenta que es un tema que no pueden ignorar y que solo tienen una opción Todas las gallinas se asustan ya que dan por hecho que Ginger querrá comenzar una guerra contra la granja Pero ella simplemente les dice que tendrán que esconderse Todas las gallinas se calman y gritan de alegría y alivio Al final de la reunión, Mac le pregunta a Ginger si se encuentra bien Porque no es normal para ella escapar del peligro Ginger le explica que no puede arriesgarse a perder a Molly ni perder la libertad de todas Más tarde, todas las gallinas se unen y levantan una pared de hojas para ocultar la isla de los humanos Ginger les dice que ahora solo queda no hacer ruido ni llamar la atención Molly ve la barrera, la levanta un poco y justo ve el coche con la imagen de la gallina sonriente Ella quiere ir ahí, pero su madre le comenta que todavía no está lista para salir de la isla Rocky se une a la conversación, pero Molly se molesta Le comenta a su madre que ella es lo suficientemente valiente para tener sus propias aventuras como las de ellos dos Ginger no puede creer que Rocky le contó todo y le prohíbe a Molly salir de la isla Ya que tiene todo lo que necesita ahí mismo La niña no está contenta, le responde que tiene todo, excepto libertad Por la noche, Ginger tiene una pesadilla y al despertar se da cuenta que Molly escapó Todos la buscan y sus padres descubren que ella levantó la pared de hojas y salió de la isla Molly recorre el bosque, pero al escuchar ruidos extraños, sale corriendo hasta llegar a la carretera Un camión se acerca, sigue a Molly con los faros y cuando está a punto de atropellarla, una gallina le salva la vida Aquí conocemos a Frisley, ella está obsesionada con entrar al coche con la imagen de la gallina sonriente Ya que supuestamente las llevará a una granja donde todas vivirán felices Justo uno de esos coches se estaciona unos metros y las dos deciden alcanzarlo Ginger, Rocky y otras gallinas salen a buscar a Molly Y en el camino, Ginger le reclama a Rocky por haber contado la historia de sus aventuras Ya que ahora Molly quiere ser como ellos Rocky le contesta que si fuera por ella, Molly seguiría en su huevo y nunca saldría Frisley le cuenta a Molly que le dijeron que era muy pequeña para ir a la granja Así que ella se escapó, ya que nada ni nadie la va a detener Las dos encuentran el camión y van a acercarse al conductor Molly se asusta porque nunca había un humano en su vida Frisley le explica que los humanos les dan de comer y limpian todo Así que son prácticamente como sirvientes En eso, el conductor las ve, las agarra y Ginger y Rocky ven como Molly y Frisley están en el camión Los dos se suben a la parte trasera del carro y dejan atrás a Mac, Bunt y Babs y Fowler Ginger intenta entrar al camión, pero justo las llantas pisan una piedra Y ella sale volando hasta caer encima de sus amigas en una tabla de madera con ruedas Rocky es el siguiente en caer encima de ellos Fowler sale volando hacia el camión y Rocky le agarra la cola para seguir juntos Pero el camión toma una curva y todos caen encima de unos arbustos Ginger y los demás caminan un poco y ven de lejos la nueva granja Parece una combinación entre una cárcel y una fortaleza El lugar tiene un puente elevadizo, patos, robots que protegen el lugar Guardias por todos lados y una puerta principal electrificada Todo el grupo está preocupado y comienza a enloquecer Pero Ginger les comenta que a diferencia de la última vez que escaparon de una granja Ahora entrarán a otra a la fuerza Molly y Frisley entran a la granja y todo está completamente automatizado Una máquina les pone unos collares numerados a todas las gallinas Pero ellas aún logran esquivarlo Después todas pasan por un túnel y acaban dentro de un paraíso para las gallinas Ginger les dice a todas que en esta ocasión tendrán que armar un super plano organizado Y detallado para poder entrar Rocky no tiene tiempo para pensar Así que Fowler lo ayuda a crear una catapulta con un árbol Y sale volando hacia la granja Rocky se traba con el alambre de púas Y acaba electrocutándose con la valla de seguridad Una vez en el piso unos robots armados salen de la tierra Y les disparan dardos tranquilizantes Rocky va de todo e intenta saltar por encima de una de las paredes Y al no lograrlo los patos robots le disparan Rocky vuela al otro lado de la pared Y al caer al piso un tubo de la ventilación lo absorbe y lo mete dentro de la granja Al día siguiente Ginger y las demás les piden ayuda a los ratones para entrar a la granja Ellos le explican que ese lugar es impenetrable Pero cuando les mencionan que su sobrina Molly está atrapada ahí Los ratones reaccionan y aceptan ayudar sin pensarlo Mientras tanto Molly y Frisley disfrutan de todos los juegos y comida que tienen para ofrecer el paraíso de gallinas Cuando las dos se lanzan por un tobogán Molly se da cuenta que las demás gallinas no están actuando normal Parecen robots o zombies Frisley descubre que todo el lugar está montado Y que nada ahí adentro es real En eso el Dr. Fry las observa por las cámaras escondidas Y se da cuenta que ellas dos no tienen collar Así que decide disfrazar de pollo y entrar Ginger y el equipo se alistan para la misión Y envían un pastel a la puerta principal de la granja El guardia lo prueba, le gusta Y cuando está a punto de llevárselo Ginger sale del pastel y lo exposa unos cohetes El guardia sale disparado y se golpea contra el árbol Por otro lado Fowler y los ratones suben al techo dentro de una nube falsa Se posan encima de la cámara de seguridad Sacan una foto del paisaje Y la ponen frente a la cámara Para que los guardias piensen que todo está normal afuera Las gallinas entran a la fortaleza Busean para evadir los patos robots Y finalmente con ayuda de unas cuerdas Logran escalar la pared más alta del lugar Los ratones bajan de la nube El tubo de ventilación los absorbe Y dejan tirar a la cámara fotográfica Ginger la recupera Y después de esconderse en las sombras Llama a uno de los guardias Y le toma una foto con Flash Mientras el guardia está aturdido por la luz Ginger agarra la foto Y Mac la pone frente al detector de retinas Otro guardia abre la puerta Y las gallinas logran escabullirse sin que nadie las vea Rocky se encuentra en el tubo de la basura Los ratones caen encima de él Ellos le comentan que llegaron junto con las gallinas para salvarlo Pero Rocky les contesta que él no necesita rescate Y que él mismo salvará a Molly En eso toda la basura comienza a moverse Ya que será incinerada Las tres intentan correr Pero quedan atrapadas dentro del paraguas Cuando caen al fuego El aire caliente hace que el paraguas se abra y se eleve Los tres se salvan Y logran volver a la ventilación Molly y Frisley deciden investigar Que está pasando con las gallinas Pero justo el Dr. Fry entra al lugar Y agarra a Frisley Molly se acerca a su amiga Se da cuenta que tiene el collar puesto Y ahora ella también actúa como si no tuviera cerebro Molly trata de quitarle el collar Pero no puede y no sabe cómo ayudarla Frisley no la reconoce Y solo le dice que se siente más feliz que nunca Molly le promete que descubrirá Que está pasando Y que volverá por ella Después se acerca al cielo falso Y al meterse por debajo Descubre que el paraíso es un set completo Molly sigue explorando Y se encuentra con el Dr. Fry Él recibe una videollamada Y uno de los guardias le avisa Que su invitado Sir Glotón Acaba de llegar Fry se reúne con su invitado Mientras Molly lo sigue Y Ginger y el equipo Entran a las instalaciones Ginger ve a su hija La sigue y las demás gallinas se quedan afuera Y se defienden de uno de los guardias que las encuentra Molly sube un ascensor junto a los hombres Ginger logra colarse por debajo Y Rocky lo ve todo desde el túnel de ventilación Así que comienza a escalar En su centro de control Fry le muestra un video de presentación a Sir Glotón Y tanto Molly como Ginger lo pueden ver En el video explican que las gallinas se asustan fácilmente Y que cuando mueren Se forman nudos en los tejidos Porque sus músculos se tensan Por eso que la carne de la gallina está dura y seca sin sabor La granja utiliza la ciencia para hacer feliz a las gallinas Sin importar que es lo que les pase Y así su carne termina siendo sabrosa y blanda Al acabar la presentación Sir Glotón le pregunta a Fry Si realmente podrá lograr lo que le muestra en el video Pero en eso La señora Tweedie La villana de la primera película Entra a la habitación Y le responde al señor que ellos lo lograron Fry la presenta como su esposa Y el señor le explica que él no se llama Sir Glotón Su nombre real es Reginald La señora Tweedie lleva a Reginald al set Donde están todas las gallinas Y el doctor Fry le muestra como funciona el procedimiento En eso Ginger por fin alcanza a Molly Y la abraza con todas sus fuerzas Fry elige una gallina Activa el collar Y la gallina cree que fue elegida para un premio Unas escaleras eléctricas que van hacia el sol Aparecen en el set Y la gallina sube contenta Se escucha el sonido de maquinaria Y Ginger le ordena a Molly que no vea Al instante Un balde de nuggets aparece al lado de la señora Tweedie Y le da a probar a Reginald Él queda impactado por el sabor Y le parece delicioso La señora Tweedie explica que su idea es vender nuggets en todas las ciudades Todos los restaurantes Y cualquier esquina de todo el mundo Para que las personas compren su comida rápida Va a ser un gran éxito Además de esta forma por fin podrá cobrar venganza contra las gallinas Reginald está muy interesado Y le dice que al día siguiente enviará un camión para recolectar el primer lote de nuggets Quiere venderlos en sus restaurantes Ginger quiere escapar de una vez de la granja Pero Molly le explica que no puede irse sin su amiga Ya que no piensa dejarla ahí para morir Las dos empiezan a pelear pero justo la señora Tweedie las descubre Y reconoce a Ginger al instante Ella la atrapa Le dice que no arruinará sus planes esta vez Y llama a Fry para que traiga un collar Rocky y los ratones siguen el túnel de ventilación Y ven como la señora Tweedie tiene que presionar a Ginger Fry intenta quebrarla y controlar su mente Pero Ginger tiene demasiada fuerza de voluntad Tweedie no tiene paciencia Y le ordena a su esposo que ponga la máquina al máximo nivel Fry no quiere hacerlo porque nunca lo puso a prueba Tweedie lo empuja Le quita los controles y le comenta que los esposos y las gallinas Siempre han sido su maldición en toda su vida Ella pone la máquina al máximo Y Ginger por unos segundos pierde el control de su mente Pero al final no logran dominarla del todo En eso los ratones se activan un ventilador a toda velocidad Rocky sale volando por el túnel Y se choca con los humanos La máquina se apaga Y Molly aprovecha el momento para sacar a su mamá de ahí Pero a ratos se da cuenta que Ginger está demasiado feliz Y no la reconoce Rocky se levanta junto con los humanos Y empieza a bailar para distraerlos Mientras Ginger y Molly salen del cuarto Después la señora Tweedie ordina a los guardias que atrapen a Rocky Pero este va de a todos y escapa por el ascensor Molly no puede controlar a su madre Ya que se está comportando como una niña malcriada Y no le hace caso En el camino Se encuentran con las demás gallinas del equipo Y Molly trata de explicarles lo del collar En eso Un guardia de seguridad las persigue Pero los ratones caen del túnel de ventilación y los noquean Ginger aprovecha que todos están distraídos y se escapa Así que todas las siguen Y Mac logra quitarle el collar Pero no se dan cuenta que tomaron el camino que las lleva al depósito de maíz Al rato todos ayudan para intentar escapar de ahí Pero la salida está demasiado alta y no la alcanzan Rocky aparece en la puerta y quiere ayudarlos Pero como no los escucha se lanza Y arruina la oportunidad de escape Molly comienza a llorar Ya que cree que todo es su culpa Y si no se hubiera escapado de su casa Nada hubiera ocurrido Rocky y Ginger la calman Y también comparten parte de la culpa Por otro lado La señora Tweedie Ve que el camión de Reginald para recoger los nuggets Ya llegó a la granja Y presiona a su esposo para que empiece a producirlos Un guardia entra corriendo Y les avisa que las gallinas fugitivas están atrapadas en el depósito de maíz Tweedie se alegra Y activa el molino del depósito Las gallinas están atrapadas Y se dan cuenta que si se quedan más tiempo ahí El molino las cortará en pedazos Rocky ve la luz del sol entrar al depósito Y tiene la idea de convertir todo el maíz en palomitas Mac saca un cohete Rocky lo entierra en el maíz Y Molly refleja la luz con los lentes de Mac Como si fuera una lupa La mecha del cohete se enciende Explota dentro de los granos de maíz Y las palomitas se elevan hasta el techo del depósito Y se rompe Todo el equipo sale volando Y caen en la parte del techo Donde los están esperando Fowler Listo para el escape Ginger nota que Molly está muy apenada por dejar a su amiga Así que les dice a todos Que ella volverá a entrar para sacar a Frisley Y el resto de las gallinas Los demás están de acuerdos Y se unen al nuevo plan Cuando el Dr. Fry está a punto de activar Todos los collares de las gallinas Ginger y Rocky se deshacen de él con una trampa Pero la señora Tweedie va a revisar Qué está pasando Y descubre a Ginger y Rocky en la sala de control Los tres corren para conseguir el control remoto Pero Tweedie logra agarrarlo primero Y activa los collares de las gallinas del set Todas las gallinas están listas para ser procesadas Y marchan juntas hacia el sol Molly y Mack intentan sacar el collar a Frisley Tweedie golpea a Rocky Mandándolo al puente de luces Que está encima del set Junto con el control Ginger va a ayudarlo Y la señora Garunachi lo persigue Mack logra sacarle el collar a Frisley Y todo el equipo forma una barrera Para que las gallinas no suban las escaleras eléctricas Pero como son demasiadas No las pueden detener por más que las empujen Todo el equipo y las gallinas entran al sol Y descubren la maquinaria que hay dentro del set Molly ve donde está el control Y con ayuda de las demás Subo en Baldi se eleva para apretar el botón Y salvar a todas La señora Tweedie tiene acorralada a Ginger Pero nota que Molly se está acercando al control Así que la agarra Y Molly le lanza el control a su mamá Ginger quiere apretarlo Pero Tweedie la amenaza con matar a Molly Rocky se acerca Le da una señal a Ginger Y cuando ella aprieta el botón Rocky salta y le quita el hacha a Tweedie con una cuerda Molly le muerde la mano Y ella la lanza a la procesadora Pero Ginger la agarra de la mano Y todas ven como las gallinas despertaron del trance Y quieren salvarse de la muerte Ginger se resbala Rocky la sostiene Pero Tweedie se acerca para tirarlos a los tres a la procesadora En eso Ginger ve que la cuerda sigue moviéndose con el hacha Y se despide de la señora El hacha golpea la cabeza de Tweedie Y ella es la que cae a la procesadora Afuera Reginald está impaciente Ya que nunca le entregan su lote de nuggets Escucha ruidos que provienen de una puerta Y cuando se acerca a escuchar más detenidamente Es golpeado por una estampida de gallinas Ginger y los demás roban el camión de Reginald Y escapan a toda velocidad La señora Tweedie sale de la procesadora Bañade los ingredientes de los nuggets Y no está lista para darse por vencida Cuando el camión está cerca de la salida Tweedie cae en el techo Y comienza a abrirlo con el hacha Uno de los guardias activa el puente elevadizo El camión sale volando Y Fowler baja del techo golpeando en la cara a Tweedie Ella cae al agua con los patos robots Y todas las gallinas logran escapar de la granja El Dr. Fry le avisa a Tweedie Que la procesadora se está sobrecalentando Y ve como los patos la apuntan con sus láseres y disparan El camión se aleja por la carretera Y vemos como la granja explota y queda destruida Tiempo después Las gallinas de la granja se vuelven parte de la familia en la isla Y ahora si todas viven en armonía Molly y Frisley llegan dentro de la nube falsa Y explican que en su misión de exploración Descubrieron que hay otra granja de gallinas por el norte Por la noche Todo el equipo se vuelve a reunir junto con las gallinas Y Ginger da la orden para entrar a la granja Y comenzar la nueva misión Y así termina Pollitos en fuga El origen de los nuggets La verdad a mi no me gustó tanto esta película Sigo prefiriendo la primera Y para esta película se tardaron mucho en sacarla Yo creo que la podían sacar mucho antes Y podía haber tenido un gran éxito Pero la historia no me gustó mucho Y tampoco los personajes nuevos Lo de la señora Tweedie Si estuvo cool que salió Pero al final no me terminó de convencer A ustedes si les gustó esta película Déjenlo en los comentarios Y gracias a todos los que eraron hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó de la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!